Recordemos que la camiseta de la combinada gobernación del Tolima la aporta Daniel Muñoz de NPM que la camiseta de puntos alcaldía de Ibagué y la aporta Aldemar Reyes del time de NPM ¿Cómo se siente para la etapa del día de hoy? Usted que es un gran campeón, ¿qué le quiere decir a la gente? ¿Cómo es la etapa del día de hoy? Bueno, hoy es una etapa dura, complicada nos disfrutamos de muy buena forma y esperamos que eso sea rapidificado el meta ¿Qué le quiere usted indicar a la gente que empieza en el deporte? ¿Qué quiere ejemplo, como usted es un gran ejemplo a nivel nacional e internacional? Faltan 22 minutos para irnos de la ciudad de Ibagué faltan 22 minutos únicamente para arrancar hacia la ciudad de Pereira se disfruta bastante, entonces a animarlos a que lo castiquen cada uno a su ritmo, a su intensidad y nos olviden escuchar las emisoras número uno en la ciudad de Ibagué y el Tolima y la cariñosa 1420 AM con los dueños del balón Donelmer Pérez y el relato del peto el peto serna La Voz Milotinto Radio 1, la de 1 La Vega y la FMDRCR Radio Red